¿Qué pasa con los decretos? En el Palacio, perdón, en el Teatro Nacional, Teatro Nacional, que fue donde se hizo ese tema, ahora no en el Congreso como tocaba, vestidos todos de traje blanco. Y ahí vimos la presencia de gente que aún no se ha nombrado oficialmente. Ya en sí eso representa el primer desatino. Se supone que esos decretos tenían que salir inmediatamente después del discurso, como lo hizo, por ejemplo, Danilo Medina en su momento, que después del discurso de toma de posesión, cita a los funcionarios en el Palacio y a cada uno se le entrega su decreto. El presidente no hizo eso, pero no conforma aquello, a este segundo, al momento de la filmación de este capítulo, no han salido esos decretos. Es posible que para cuando usted vea esto, ya hayan comenzado a salir. En todo caso, dos son los factores, dos son los elementos que tenemos que tomar muy pero muy en cuenta. Número uno, que no se haya honrado, si se quiere, el tema de los decretos, dado que se convocó a un número X de funcionarios que aún no tienen su nombramiento oficial a través del decreto. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que voy a revelar ahora. La razón por la cual no han salido estos decretos. ¿Y cuál es? Bueno, pues muy simple. Gente que el presidente Luis Sabinader no se esperaba una actitud contestataria, si se quiere, en masa, por parte de algunos actuales incumbentes. Gente que literalmente hablando se niega a dejar el cargo. En una actitud totalmente desafiante e irrespetuosa al presidente Luis Sabinader, como es el caso de Nelson Arroyo, actual principal incumbente de Indotel, que se le ha parado en dos patas al presidente Luis Sabinader y le ha mandado decir de aquí no me saca nadie hasta que no me den mi nombramiento. Entiéndase, si usted me va a sacar de Indotel, tiene que garantizarme ipso facto, otra dirección general, otro ministerio. De aquí para aduanas, de aquí para la dirección general de impuestos internos, de aquí para el ministerio de industria y comercio, pero no me voy para quedarme en el aire. En términos de juego de poder, la actitud de Nelson Arroyo es entendible, porque se supone que en teoría a Luis Sabinader le quedan solamente cuatro años. Y si él deja que lo saquen ahora para dejarlo en el aire, no hay garantía alguna de que sería reincorporado en otro cargo. Por eso él prefiere hacer la crisis ahora. O sea, eso es entendible. Lo que resulta inaudito es la actitud de Nelson Arroyo y al nivel que le ha llevado prácticamente acorralando al presidente Luis Sabinader y emplazándolo a que lo nombre en otro lugar. Si no, él, atento a él, no sale de Indotel. Claro, eso se pudo canalizar de otra manera. Nelson Arroyo pudo, qué sé yo, tomar otro camino, pero se fue por el más beligerante de todos. Pero es hora de explicar por qué este comportamiento, que lo tienen otros funcionarios, pero con un menor grado de beligerancia. ¿Y cuál es la explicación? El simple hecho, señores, de que de forma explícita el presidente Luis Sabinader ha dicho que él no va. Una cosa es que usted en su foro interno sepa que no va, pero que deje el asunto abierto a la duda. De manera que nadie, asumiendo que en efecto usted va, se atreva a faltarle el respeto. Nelson Arroyo es apenas el primer funcionario en ejercicio, la primera figura del PRM, que se atreve a faltarle el respeto asquerosamente al presidente Luis Sabinader. Pero el culpable de eso es el propio Luis, porque señores, ok, perfecto, tú entiendes que estás haciendo un gran gobierno, perfecto, tú entiendes que estás haciendo las cosas como se tienen que hacer. Tú entiendes que tú le estás haciendo un servicio a la historia republicana, poniéndole un candado a la constitución para que ni siquiera tú te reelijas, ni qué decir que si Leonel o Danilo, no sé. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es irrespetar los protocolos del poder innecesariamente. Aprende, aprende Luis de algo que dijo Danilo Medina en su momento. La esperanza de poder es más poderosa que el poder mismo. Es decir, la gente tiende a gravitar más en el entorno de una persona que tiene en sus manos la esperanza de llegar al poder que aquella persona que ya lo ha alcanzado. Danilo Medina tenía razón cuando dijo eso. Entonces, no es posible que Luis Abinader, bajo la premisa de que está haciendo las cosas como se tienen que hacer, pretenda desoír eso a un punto en el cual él va a escribir su propio librito. O sea, yo voy a garantizarme el poder, yo voy a garantizarme el temor, el respeto de los demás a mi estilo. Pero no, esas reglas ya están escritas. Están escritas en el ADN de la humanidad. Todo lo que nos toca es simplemente descubrirlas e identificar el patrón de conducta que se corresponde con esas reglas de poder. Y uno de ellos es jugar a la incertidumbre, pero mantener la decisión definitiva bajo la más absoluta discreción. Porque precisamente en ese ámbito de incertidumbre que crea la discreción del presidente es que se ejerce su poder. Entonces, Luis Abinader ha dicho de forma contundente y explícita que él no va. Y para colmo lo dijo temprano en su gobierno. Un total de satinos que no se corresponde con las reglas escritas en el ADN de la humanidad del tema poder. Entonces, eso que estamos viendo de Nelson Arroyo, esa total falta de respeto a la figura del presidente y más en concreto a un mandatario que se llama Luis Abinader, ese que está, obedece a eso. Porque ese señor acaba de sembrar el germen del caos en su partido. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. O sea, asumiendo que él no va, cada cual comenzará a hacerse camino de cara a quien entienda que sí va. Ya sea David Collado, ya sea Yayo Sanzlovatón, ya sea Wellington Arnott, ya sea Carolina Mejía o cualquier otro que resulte de forma sorpresiva el galardonado. O sea, viene ahora un caos, pero el responsable de ese caos es el propio Luis Abinader, que no ha podido emitir esos decretos que faltan. Porque tiene funcionarios ahí que están parados en dos patas diciendo hasta que no nos digan para dónde vamos, no salimos de aquí. Y repito, con Nelson Arroyo a la cabeza. Pero hay que ser justos con Nelson, el culpable de eso es el presidente, que no debió decir alegremente, yo no voy. No es que diga que usted va, no, déjelo en la incertidumbre, señor. Y manipule a todos en su entorno, precisamente a través de esa incertidumbre. Que en el futuro cercano nadie tenga la más mínima certeza de si usted va o no va. Ese es el poder en ejercicio. El poder no se maneja sobre la base de la certeza. El poder se maneja sobre una base totalmente opuesta. Esa es la incertidumbre. Una incertidumbre en la que el único que tiene respuesta es, en este caso, la persona que es reconocida como la que tiene ese poder en sus manos. Y en esa decisión que solamente conoce él, viene la certeza. Pero esa certeza, ese orden, lo tiene él en su mente, él en su cabeza. Nadie sabe lo que va. Por eso es el presidente. Usted es el presidente. Por si no termina de darse cuenta. Lo es por el hecho de que usted es el primero en saber lo que va a ocurrir. Porque es usted que lo decide. Y no le compete a usted, siendo presidente y por ende teniendo el poder, en decir ahora, cuatro años antes, lo que le toca comunicar. Tres años y alguito antes de dejar el cargo. Por su propio bienestar. Gracias producción. Ya lo vimos. Por su propio bienestar. Y por el bienestar de la nación. Porque una pugna tan temprano en el PRM, en el gobierno, por definir quién será el candidato presidencial del PRM en el 2028, no solo le traerá problemas al partido, sino al país. Y para que usted tenga una idea de qué estoy hablando, de qué estoy planteando, los funcionarios que se ponen el pie unos a otros, a los que no les importa que Juancito Pérez, que es su colega ministro, lo haga bien o mal. Ah, pero no te importa. Pero si él lo hace mal en su gestión, eso repercute en la sociedad, eso repercute en el país. Imaginen eso multiplicado por, qué sé yo, cinco, seis, siete, ocho, diez. Pero le voy a poner un caso concreto. David Collado, Carolina Mejía. ¿Quién usted cree que se encargó de vender la imagen de que el tema aquel que hizo recientemente Carolina de plásticos por útiles escolares fue un desastre? Bueno, la gente de David Collado, de la misma manera que el equipo de comunicación de Carolina está pendiente a cualquier desatino del ministro de turismo para quemarlo. Pero ese es solo un ejemplo. Vienen más en los próximos días y este desorden, este caos de Nelson Arroyo, diciéndole al buen dominicano al presidente, haz lo que tú quieras. Yo no me voy de aquí hasta que tú no me nombres en otro lugar. Y atrévete que vas a tener que sacarme de aquí. Literalmente hablando, señores, con una actitud irrespetuosa, asquerosamente irrespetuosa. Y uso ese adjetivo porque al escucharlo, eso que evoca en usted es precisamente ante lo que estamos. Nelson Arroyo es el espartaco de esta rebelión en el PRM. Y es por eso que los decretos no terminan de salir. Pero no terminan de salir porque el propio Luis Abinader, con esa cantaleta de yo no voy, es quien ha sembrado eso. Ese irrespeto a su figura. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Diría empieza el próximo, pero tenemos más en este capítulo, así que continuamos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Una conversación de Estado con Sixto Gabin, dirigente magisterial. Y vamos de entrada, Sixto, con este asunto de la rendición de cuentas del ministro Ángel Hernández, quien para muchos causó sorpresas porque el presidente lo ratificó. Se dice que estará allí un año más. Hay quienes son críticos con su gestión, pero de repente quizás el mandatario entiende que el hombre lo ha hecho bien. ¿Qué tú encontraste en esa rendición de cuentas de este ministro que merece la pena ampliar? Saludos, Aneudi. Saludos al país y al mundo. Un placer estar acá. Bueno, mira, el presidente de la república, porque no solo fue la memoria del ministro, también la propia memoria del presidente fue prácticamente una réplica de la memoria del ministro, lo que indica que el presidente, al parecer, le creyó a un ministro que miente y tal vez no produjo un proceso de investigación sobre los hallazgos que hay en la educación dominicana. La gestión que encabeza el ministro Ángel Hernández ciertamente se ha quemado en el Ministerio de Educación. No ha producido las acciones necesarias que produzcan los resultados conducentes al aprendizaje para nuestros estudiantes. Fíjate que ha sido una gestión bastante conflictiva, no solo con toda la comunidad educativa, con una parte importante de la sociedad. Fíjate cómo tenemos un déficit, por ejemplo, de 7.000 aulas y el ministerio presenta como que ha resuelto ese tema, dando incluso un dato que no es correspondiente. 1.784 aulas ha construido el Ministerio de Educación, seguimos con un déficit de casi 7.000 aulas y por eso, igual que el año pasado, que el 5% de los estudiantes del país se quedaron fuera por falta de aulas y no pudieron tener cupo en las escuelas, ahora también miles de estudiantes se quedarán sin entrar a la escuela, sin tener el cupo para el año escolar 2024-2025. Hay otro tema, por ejemplo, que el ministro destaca en su memoria, que es el tema del Internet. Sin embargo, ¿qué ocurre con las plataformas de Internet y en los centros educativos? Un estudio que acaba de hacer la Asociación Dominicana de Profesores a través de su observatorio educativo, que es el quinto estudio que realiza, demuestra que el 80% de los centros educativos del país en las aulas no cuenta con Internet y sabemos ya que los estudiantes que no se permite la entrada de los celulares, ¿verdad?, del uso de los teléfonos en las aulas. De manera que ciertamente este es un tema no resuelto. El caso, por ejemplo, de los libros de texto, que el ministro lo plantea como una solución ya terminada y solo el 4.5% de las escuelas del país reporta haber recibido una parte de esos libros de texto. Si vemos, por ejemplo, la rendición de cuenta del ministro en términos de infraestructura escolar, como el tema que hablaba de las aulas, y además lo que está relacionado con el transporte. Por ejemplo, se dice que más del 70%, dijo el ministro en su memoria, del transporte escolar está resuelto en el país y no es así. Solo cubre el 71%, solo cubre, perdón, 71.000 estudiantes de más de casi 2 millones de estudiantes que están en las escuelas. De manera que es una memoria de mucha publicidad, mucha espuma, poco chocolate. Vemos cómo el magisterio ha estado, los estudiantes, padres, madres, demandando mejores condiciones para la jornada escolar extendida, que ha sido convertida la escuela en una especie de guardería, porque la ordenanza 01-2014 y la 02-2019, que amplía esta ordenanza, establece que la jornada escolar extendida no solo era el tiempo, sino que un estudiante que pasa ocho horas exactamente en el centro educativo, debería recibir la educación artística integral con los monitores, con las artes, con los ensayos, con el teatro, con la danza, con la música y la educación física integral, asimismo, también debería estar incorporada. Sin embargo, no tenemos estos componentes, no tenemos este personal, falta docentes, faltan docentes, falta personal administrativo, de manera que el caso, por ejemplo, del desayuno escolar, del almuerzo escolar, de la alimentación, que hay hallazgos de que debe ser mejorado su componente nutricional, de que debe ser mejor supervisado, de que hay centros que aún no recibieron el año escolar pasado y esperemos que ahora, a inicio de este año, que el día 26 comienzan las clases de manera formal, pues realmente haya soluciones en este aspecto para mejorar las condiciones de los estudiantes en términos de la ingesta de alimentos que reciben de parte del INAVIE y del Ministerio de Educación. De manera que los docentes, por ejemplo, que estamos demandando que se nos evalúe y que se aplique una política de formación docente que realmente sea permanente. Interesante, porque se ha dicho que los docentes, maestros, profesores, están renuentes a ser evaluados, pero creo haber escuchado que tú has dicho que ustedes están pidiendo que se les evalúe. A ver, explícame esa contradicción, porque ahora me perdí. Así es, mira, en el 2017 se desarrolló hace siete años, por lo tanto, la evaluación, la más reciente que se ha llevado a cabo. En el 2017 debe ser evaluado el personal docente en el país cada tres años. El Ministerio no nos ha vuelto a evaluar. Entonces, ¿cómo puede...? O sea, no es que ustedes no quieren, sino que no los han evaluado. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez que los evaluaron? En el 2017. Y hay una orden departamental que es del año 2014, la 29-2014, que es la que reglamenta la evaluación. La evaluación al desempeño la reglamenta el Estatuto del Docente y la Ley 66-97. Pero además, debe hacerse cada tres años la evaluación al desempeño, cuyo objetivo es un análisis del desempeño de los y las docentes del país para identificar fortalezas, debilidades y aplicar planes de mejora. Y entonces, a partir de sus resultados, también aplicar los incentivos correspondientes, pero sobre todo identificar fortalezas, debilidades y aplicar planes de mejora que el Ministerio tampoco, después de la realización de la evaluación en el 2017, el Ministerio no aplicó, después de esa evaluación, tampoco planes de mejora. Entonces, ¿cómo puede el MINER? ¿Y cómo podemos nosotros? ¿Y cómo puede la sociedad dominicana? ¿El Ministerio de Educación valorar al docente como o bueno, o malo, o regular, o deficiente, o si no nos evalúan? Entonces, somos los docentes que estamos demandando la evaluación al desempeño. Y hemos participado a través de una comisión bipartita, conjuntamente con el MINER, en 171 reuniones. Y no ha habido todavía resultados. ¿Por qué? Porque el Ministerio quiere aplicar la evaluación a partir de hacerla lejana a lo que establece la normativa. Y además, se ha atrasado mucho en un proceso de licitación que tiene que hacer para contratar las empresas para la evaluación. Entonces, quien ha estado retrasando la evaluación de los docentes y quien no la ha realizado es el Ministerio de Educación. Los docentes estamos, incluso ahora se ha convertido casi prácticamente en la principal demanda del Magisterio. La evaluación al desempeño, cuestión de que ese diagnóstico que arroje la evaluación pueda producir planes de mejora que el Ministerio aplique en los casos en que haya que mejorar. El docente que salga muy bueno, que sea excelente, bueno, pues entonces debe ser fortalecido. El docente que salga regular, bueno, entonces debe ser intervenido a través de intervenir mediante un plan de mejora, como se establece en los aspectos técnicos pedagógicos. Pero nunca sacado de circulación, nunca sacado de la matrícula. Siempre habrá una respuesta para un profesor que arroje un resultado mediocre. Bueno, mira, la evaluación, lo que tiene que ver con la parte del docente deficiente, quien sale deficiente nunca se le ha aplicado ni se le aplica, por ejemplo, el incentivo que corresponde porque salió deficiente. Ahora, lo que sí tiene que aplicar el Ministerio de Educación es un plan de mejora, es un plan remediable, ¿verdad? Cuestión de que es porque, ¿qué es lo que pasa? La evaluación al desempeño no es un examen donde el docente pasa o se quema, como decimos popularmente, aprueba o reprueba. No, es una evaluación sistémica, integral, procesual, que es al desempeño del maestro y de la maestra, que nos permita tener un diagnóstico de, por ejemplo, de Cito Gavín en el aula, por ejemplo. Bueno, vamos a evaluarlo. Y entonces, para eso existen los criterios en la carrera docente en la República Dominicana, que permite tener los instrumentos necesarios, pero la actual gestión se ha empantanado en ese tema y aún los docentes seguimos demandando que se nos evalúe tal y como establece la normativa. ¿Cómo nosotros, como sociedad dominicana, podemos, y aquí quiero hacer, si se quiere, un paralelismo entre los maestros que están en la ADP y la población como tal, ¿cómo nosotros podemos entender o saber que cuando se da una petición o un desacuerdo con un gobierno, esa ADP está actuando por criterio profesional y no por un asunto estrictamente político? Bueno, mira, la ADP, que fue fundada un 13 de abril del año 1900... ¿Tú perteneces a ella? Sí, sí, yo soy miembro de la ADP y soy dirigente y soy miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Fui presidente de la Seccional de San Francisco de Macorís también durante un tiempo. El ADP fue fundado el 13 de abril de 1970. Es un sindicato que tiene 54 años en la lucha por la defensa de la educación pública, por su mejoría, por la mejoría de la escuela y por los, y como es lógico, porque es un sindicato, por las demandas de sus afiliados, que somos los y las docentes, que actualmente somos 120.000 activos y junto con los jubilados un total de 133.000 docentes. Entonces, la ADP tiene un concepto de demanda integral y en la ADP las demandas son educativas, son pedagógicas. Los gobiernos, ciudadanos y ciudadanas, también parte de la sociedad, pueden interpretar en algún momento, bueno, pero ¿qué pasa ahí en la ADP? Es una demanda política porque está hasta el gobierno en el poder o porque está hasta el ministro, no, la ADP ha luchado y la historicidad lo establece. Los 54 años, sin importar qué tipo de gobierno, qué tipo de ministro, qué tipo de color, de manera que sus demandas son reivindicativas en términos de la educación, de la escuela y de los y las docentes, independientemente de que un docente o una parte de nosotros pertenezca o milite en determinadas organizaciones políticas o no milite, porque ya es un derecho ciudadano que tiene cada dominicano, ¿verdad? Una pregunta que ya al cierre no puedo dejar de hacerte y tiene que ver con lo que han denunciado muchos padres dominicanos de que están encontrando dificultad para inscribir a sus hijos, un tema de trabas incluso de documentos, cuando al niño del vecino país lo inscriben sin papel alguno. De ser esto cierto, la ADP como tal, me da a mí entonces la impresión de que se ha disociado totalmente de este problema. ¿Puede la ADP hacer algo para contribuir a que un niño dominicano en su país reciba primero que cualquier otro niño extranjero? Pero tú y yo sabemos que en República Dominicana extranjero es igual a vecino haitiano. ¿Puede la ADP hacer algo para contribuir a que eso no se dé o se propague? ¿O la ADP debe quedarse de brazos porque eso no le compete? Hemos estado demandando el cupo para todos los estudiantes dominicanos en las escuelas y la educación, que es un derecho. No se puede plantear que se excluya ningún ser humano de la educación. Hemos estado demandando eso. Ahora el problema está en el dato que te daba ahorita la infraestructura escolar. El problema es el déficit de aulas. Fíjate cómo es cada año que miles y miles de estudiantes, te pongo un dato, por ejemplo, para graficarlo, en la Regional 12 de la provincia de La Altagracia, por ejemplo, Higüey, uno de sus directores de distrito dijo que 6.000 estudiantes se iban a quedar en ese distrito sin cupo. ¿Por qué? Por la falta de aulas. Tú tienes, por ejemplo, una directora de un centro educativo en Río San Juan que, por ejemplo, dijo que ella misma iba a tener que buscar maderas o palos para poder construir aulas. ¿Por qué? Porque las escuelas y los equipos de gestión, los directores, los estudiantes, los docentes quieren inscribir a todos los estudiantes, pero el déficit de aulas no es posible. Estas autoridades debieron haber construido este Ministerio de Educación, debió haber construido 10.000 aulas y apenas ha construido 1.784. Entonces, ¿cómo puede haber cupo para nuestros estudiantes? Es un eufemismo cuando el ministro dice habrá cupo para todos los estudiantes y peor lo que él plantea. Ah, de que irán a colegios privados. Tú lo que me estás diciendo a mí, perdona, Sixto, es que realmente, y corrígeme si te malinterpreté, tú me estás diciendo que realmente el problema no es de una sobrepoblación de niños haitianos pidiendo cupo en las aulas, sino de que el dominicano que va a inscribir su niño y no logra hacerlo, y que percibe que es porque un niño haitiano está ocupando el lugar de su hijo, está siendo víctima básicamente de que el Ministerio de Educación no logró construir las aulas pautadas. ¿Cómo es el asunto? De las deficiencias de aulas. Ese es el tema central, quiero decir, no significa, porque oye, a un estudiante hay que inscribirlo, incluso el propio Ministerio de Educación lo asumió, lo anunció, de que no se requería del nacimiento. Entonces, no es posible que a uno, a un extranjero, a la nacionalidad que sea, como tú señalabas, si es que, como han dicho ciudadanos, se le inscriba sin el nacimiento y que al estudiante dominicano entonces se le exija. Ya eso sería una discriminación. Pero el tema central está en que, mira, aquí hay sobrepoblación estudiantil en todas nuestras aulas. El promedio de los estudiantes en las aulas dominicanas es de 35 estudiantes por aula, el promedio, y tenemos aulas con 40, 45 y hasta 50 estudiantes. Y en algunos casos, que yo lo he vivido hasta con 60 estudiantes, o sea, la sobrepoblación estudiantil. ¿Por qué? Precisamente por el déficit de aulas, por la deficiencia de las políticas del Ministerio de Educación, que tiene un departamento de infraestructura escolar y que debió hace rato haber aprovechado los recursos del 4% para construir las aulas necesarias y garantizar el cupo para todos nuestros niños dominicanos. Bueno, Sixto, Gabín, dirigente magisterial, gracias por tu exposición que nos abre un poco más o bastante realmente el espectro en torno a la problemática estudiantil en nuestro país, amén de lo que señalas en torno a la rendición de cuentas del ministro Ángel Hernández, que de momento se queda como ministro de Educación. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación de Estado con Sixto Gabín, dirigente magisterial. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y así es uno. Gracias.